250 balazos sonaron con intención de matar gente De un cuerno de chivo fueron disparados al estilo cobardemente Yo no sé muy bien por qué esto pasó ni la razón del incidente Solo vi que un hombre extraño llegó a la fiesta que estaba alegre Era un bautizo lo que celebraban una familia conocida Gente de Guerrero y de Sinaloa, Jalisco y también Nayaritán Todos volteaban a ver al extraño que nadie reconocía Un hombre se paró y fue a enfrentarlo y luego perdió su vida Cuando se oyeron los tiros corrió la gente asustada Hombres, mujeres y los niños las balas los discriminaban 86 muertos al suelo se hallaban pero un testigo quedó No se pregunten dónde se encontraba porque soy el que no murió Yo fui el testigo de esa balacera ni una bala me tocó Yo soy el extraño que llega a la fiesta y que a toditos mató Soy un asesino no lo voy a negar Cúlpenme un si ustedes quieren La razón de ese acto muy criminal me gusta mirar cómo mueren Si piensan de tener fiesta miren bien a quién invitan Yo soy el extraño señores y asesinar es mi vida No, 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 no Gracias.